¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchen, la gente decidió que estaría mejor sin nosotros. Hasta nos llamaron criminales. Destruyeron nuestra familia. ¡Pero miren a su alrededor! ¡Alguien quiere que hacer algo! ¡Nosotros tenemos que hacer algo! Podemos volver a marcar la diferencia. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Están conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué raro, gente! Estamos de vuelta en este canal. Y esta vez venimos a jugar. Como pueden ver, a Overwatch. Y estamos aquí con Alex. Y pues, ahorita va a hablar Alex, no pasa nada. Y pues... Este es un juego, la verdad que... Lo estábamos esperando demasiado Alex y yo. Pero por fin ya lo tenemos. Y estamos aquí con Alex. A ver cuándo habla Alex. ¡Qué onda! Como pueden ver, ahí está Alex. ¡Qué malo! Estamos entrando al juego. Un tutorial. Vamos a jugar el tutorial porque quiero saber cómo es. Alex, ya sabes qué hacer Alex ahorita para que no se escuche. Hola, Tracer. Alex, ya sabes qué hacer ahorita. Te llamo cuando ya. Ok, vamos con Tracer. Mira a Tracer mientras corre hacia el centro del lugar. Aquí estoy. Examinemos los conceptos básicos del movimiento. Sigue a Tracer a medida que avanza por el hangar. Hay que seguir a Tracer, ok. Ok. Adiós. Bienvenido al campo de tiro. Procede al área indicada. Examinemos los conceptos básicos de combate. Tu retrato aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ese eres tú. Soldado 76. Soldado 76, ok. Si llega a cero, mueres. Ok, me voy a morir. Te conseguiré algo a lo que puedas dispararle. Apuntas la mira del medio de la pantalla. Muévela sobre el robot de entrenamiento. Y luego dispara. Ok. Bien hecho. También puedes golpear un objetivo cercano. Con un ataque cuerpo a cuerpo. Acércate al robot de entrenamiento. Apuntas. Y golpealo con un ataque cuerpo a cuerpo. Así se golpea y disparas. Los enemigos en el campo. Pueden no ser tan fáciles de alcanzar como este. Ya te consigo algo un poco más desafiante. A lo que puedas dispararle. Yo no tengo idea. Los enemigos. Como esos robots de entrenamiento. Están marcados con un coltorno rojo. Al dañar a un enemigo. A través de su salud actuales. A través de su cabeza. Ok. Vamos, vamos, vamos. Fuera. La mayoría de las armas pueden disparar una cantidad limitada de munición antes de tener que recargarlas. Buen trabajo. Eso es todo lo básico que debes saber acerca de tu arma. A continuación. Examinaremos tus habilidades. Empecemos con Sprint. Sprint. Para correr. Para correr. Pues ya lo estoy haciendo. Poquito, eh. Poquito. Te dije que poquito. Eso es mucho. Listo. Puedes esperar un momento. Antes de usar esa habilidad otra vez. Este tiempo de reutilización aparece sobre el icono de la habilidad. Tu rifle también está equipado con cohetes helix. ¿Cobetes? ¿Dónde? Puedes usar una descarga de los cohetes a la dirección a la que apuntas. L2. Cuando los cohetes explotan. También dañan a los enemigos cercanos. Ok. Pruébalo con los objetivos. Dispara tus cohetes helix a la descarga de los objetivos. Por último. Déjame explicarte el visor táctico. Tu habilidad máximo. Estas poderosas habilidades pueden cambiar el curso de una partida. Tienes que cargarla completamente antes de usarla. El nivel de carga actual aparece en la parte inferior. Tiene cero. Daña a los robots de entrenamiento para cargar tu visor táctico. Ok. 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 En la etapa final del programa de entrenamiento, te enseñaré cómo capturar objetivos. Tu objetivo actual está indicado con el marcador direccional A en la pantalla. El objetivo es el objetivo marcado con un contorno brillante en el suelo. Mientras estés en el área, progresarás en la captura del objetivo. Tu progreso actual aparece en tu pantalla. Si hay enemigos en el área contigo, el progreso de la captura queda pausado. El progreso de la captura queda pausado. Capturaste el objetivo exitosamente. Ahora puedes probar una partida de práctica contra la I.A. Volver a jugar el tutorial o enfrentarte a otros jugadores. Ok, completado el tutorial. Pues a ver, campos de tiro. Usa tus armas y habilidades antes de jugar una partida. Nada. Yo creo que si estamos bien, creo. Vamos a jugar una partida. Pero antes de eso, vamos a hacer un corte aquí y voy a meter a Alex a jugar conmigo. Ok, ahorita volvemos. Ok, ya estamos de vuelta. Ya está aquí Alex con nosotros, ahora sí. Y estamos en partida. La skin que yo quería utilizar por primera vez era... Tracer, pero no me lo dejaron. Así que vamos a utilizar... De punto va. Ok. Detalles, a ver... Máxima habilidad, máxima habilidad... Microbisiles... Ok. Ok, vamos para allá. Este es un juego que la verdad Alex y yo veníamos esperando, ¿sí o no Alex? No es tan nuevo, pero... Es un juego que la verdad queríamos comprarnos y empezarlo a subir. Espero que les guste también a ustedes. Estamos esperando la partida, según. Porque no hay enemigos aquí hasta... Porque arriba la... Arriba en el centro dice... Tiempo en escaramuza. Qué susto. Aunque fue mala idea venirme sin probar el... Modo normal. Modo entrenamiento, no lo probé. ¿Me dejarán usar tracer? No, no me dejan usar tracer. Ok, usé ese poder sin saber qué. Alex. Mande. ¿Qué onda? Mira, por acá es por donde murió Tracer. ¿Te morí? No, abandonado. Es que... No, este es como... El de este... ¿Es lo mismo? ¿Tú? ¿Te rápido escoge a tu muñeco? Tracer. Quisiera escoger a uno nuevo. Voy a probar a uno. A Genji. Tengo el clásico tracer. O... La que te dan por comprar... La versión legendaria de Overwatch. Ok, defensas. A ver, sus poderes. Un poder te echa para atrás y otro... Te echa para adelante de Tracer. Ok. ¡Qué malo, parece un tanque! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo, parece un tanque! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! No me mato ¿Como? Es que no se Alex, no se muy bien como jugar bien Ah, me llevo por atras Se vuelve al trabajo Ok Casi No nos estan Tomando Alex la zona No, que mal me empujaron Me empujo Quien es ese Lucio No, que mal me empujaron No Defende el objetivo B Es esta Tengo el poder máximo Y no se de que se trata el poder máximo Lanza un poderoso explosivo adhesivo Ok Muerto Me maté a uno Me maté a uno Eh ¿Como me mato ese? Eh ¿Como me mato ese? Me maté a otra Yo no se Alex Me maté a una Te ayúdame a un lado Me 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 Oh, el personaje se cambia Me 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 Yo pensaba que con las dos manos disparaba, con los dos gatillos. No, me congeló. Nos estamos defendiendo esto muy bien Alex, según yo. ¿Yo qué cree? Estoy utilizando bien este muñeco. ¿Mate a uno? No, yo no lo mate creo. Cuidado con el grandote. No, me congeló, me congeló. Me congeló a mí también, me congeló a mí también, me congeló a mí también. ¿Soy yo o estoy haciendo puras asistencias? Hola. Viene Reaper, cuidado. Viene uno. ¿Dónde está? No, me mató, me mató ese. Casi tengo mi poder máximo otra vez. Perdón chicos, si están viendo que soy muy mal en este juego porque esta es la primera vez que lo juego, la verdad. Pero ya saben que si les gusta, abajo en la descripción van a tener mis redes sociales como Facebook e Instagram. Para que vayan y me sigan y se enteren de todas las novedades de este canal. Y aparte se podrían suscribir si no lo están para llegar o para bajar mejor dicho la cantidad de las personas que ven mis videos y no están suscritos. Por ejemplo, yo tengo 78% de las personas que ven mis videos no están suscritos. Y quiero bajar esa cantidad. Necesito vida. Ah, casi me lo ha matado, no sé. Un Reaper por atrás. ¿Estás reparando el daño Alex? La robot. Está ahí Alex. Muerto. Estoy siendo bueno con ese muñeco, tal vez sea mi favorito. Y ya no sé cómo salir de aquí. Cura, cura, cura. Sí. De este lado Alex. Necesitamos ayuda. ¿Dónde estás? Vida, 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 vida. Necesito vida. No, me mató el Reaper. ¿Mate a uno? No, me congeló. ¿Con qué te mata ese que congela con el hielo nomás? Creo que sí. No estoy seguro. Pero si encuentro varios ahí, puedo usar mi poder máximo. Todos los enemigos se pusieron a un Genji. ¡Alejate! ¿Me morí ya solo en serio? No, decae. No, decae. No, decae. No, decae. Fuera el tiempo extra. ¿Ganamos? No, nada. ¡Dime que sí! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡No! Ahí estoy yo. Eh... Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Esa... Veía que estaba disparando y mataba a muchos. ¿Era del otro equipo? No, era de nuestro equipo. ¡No! 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 No pasa nada. Vamos a esperar a que inicie la otra partida. Así que va a haber un corte aquí y regresaremos cuando esté la partida. Ahora sí, estamos de vuelta y vamos a hacer un ataque. Treinta y seis segundos para que empece la partida. ¡Abra! Este soldado, setenta y seis. El soldado, setenta y seis. Eres muñeco como de policía, ¿no? Sí. Digo doble salto. Cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Me lo llevé. Me lo llevé. ¿Quién me aturdió? Me lo llevé. Oh, lo maté con un golpe. ¿Me ves, Alex? Estoy fuera de mi robot. Me lo destruyeron el robot. ¿Qué? ¿Qué es? Dispara. Llamando al robotcito. Ahora sí. Viran, Viran. Trabajo grande. Fue un transporte. Me congeló Me mató Uy, con que así es el poder de empujar Que lo empujes hacia una pared y te mata directamente Ok Ya entendí Me dio risa cómo empujaste al otro ¿Y qué? ¿Con eso le quitas el escudo? No puede ser No le di No maté No pasa una cañita No, ya corrió Llamando a robot Ah, me maté un robot ¿Mate? ¿Mate a personas? Sí, sí maté porque el poder máximo del robot es explotarse a sí mismo Oh, ganamos No entendía lo que pasaba pero Maté Maté a personas Creo que fuiste el primero, no sé No, no creo ¿Ves? Me mató ahí Ese sí me mató a mí Ok Pues Alex Estuviste en los primeros Bien Bueno, espero que les haya gustado Si es así por favor déjenme su like Comenten y compartan con sus amigos Y suscríbanse para más videos de Overwatch Agarramos otra cajita de botín Pero esas cajitas las vamos a ver en el siguiente video Así que sin más que decir Nos vemos en el siguiente video O directo Chao, chao Adiós Y aquí les dejo mis videos anteriores Videos random Y mi canal Suscríbanse Y hasta luego Chao, chao